Presenta SMI, Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica. Cuidado Real Madrid, el suspendido jugador de la selección uruguaya y de Liverpool, ahora jugará para tu arch enemigo el Barcelona. Es oficial, Barcelona anunció la contratación de Suárez y le puso la camiseta azulgrana. Con el número 9, el pistolero Suárez. Un video del Club Cule generó expectativas sobre el número que lucirá el uruguayo. Estás nominado. Diez futbolistas candidatos al Balón de Oro de FIFA, siete protagonistas de la final y además Robben, Neymar y James Rodríguez. La gran final. Alemania y Argentina definen quién levanta la Copa FIFA. El partido que no querían jugar. Brasil desanimado, se topa con la eterna perdedora, la selección de Holanda. Neymar visitó a sus compañeros en Teresópolis. Luego, angustiado, brindó conferencia. Río es argentino. Miles invadieron la ciudad y maravillosa para alentar a los albicelestes. No tienen entradas. No hay para cargar, pone a cargar una cosa y son 40 millones. Un tema, pero bueno, la piloteamos. Somos argentinos, ¿me entendés? Somos argentinos. NBA. El rey Lebron James deja el hit y regresa a los Cleveland Cavaliers. Hay fecha para la apertura. Comenzará el 16 de agosto. Periodistas brasileños apelan a la fama de mufa de Mick Jagger y le regalan una camiseta argentina. ¡Prepárate! Llega el deporte asubrayado. ¡Vamos a la noche juntos! ¡Vamos a la noche juntos! ¡Ahora me necesito más de la noche! ¡Vamos a la noche juntos ahora! ¡Vamos a la noche juntos! ¡Vamos a la noche juntos!